El alba Llega el alba y miro las palmas de mis manos Medito mientras las hojas de los árboles Asidas a sus ramas alaban la vida Bajo el aliento suave del selvático viento matutino Solo entonces recuerdo aquellas cosas que no te he dicho Las letras que entretejidas en palabras quedaron ocultas en la noche más oscura Mientras tú dormías Seguro de que la denuncia pública era útil para amedrentar a los enemigos de la verdad A los amos de la opaca noche de la humanidad Aquí estoy sola Como sola se está cuando el cuerpo se rehúsa a responder Una vez más a las exigencias de la andanza infame de un litigio que parece interminable Es demasiado tarde para volver atrás Los enemigos no firman contrato con fecha de caducidad Y aun si pudiera volver Volvería a las andanzas por defender mis derechos Y los derechos ajenos como si fueran propios Porque de alguna manera lo son Siempre he sabido de esa sutil interconexión vital que nos permite estar en el planeta Sigue vigente la amenaza contra Lidia porque realmente no se ha hecho justicia El hecho de que Carmen Nacif esté en la prisión pero Mario Marín siga libre En un país como este y como cualquiera debe garantizarse que cualquier individuo Cualquier periodista pueda decir las cosas como tenga que decirlo sin que vaya a sufrir a un gobierno precioso ¿Dónde vamos a tener la confianza de voces críticas si se acallan de esta manera? Si se combaten de esta manera ¿Qué podemos esperar de nuestro país entendido como Estado, como el gobierno, como la sociedad? Cuando a quien le voy a pedir ayuda es quien está cometiendo el delito Si opera el evaluar el costo que tiene una publicación de ese tamaño Donde estás tocando no solamente el crimen organizado Que eso es lo que tocaba a ella Sino el crimen organizado donde están políticos involucrados Después de que publica su libro Los demonios del Edén Pues piso muchos callos Y por todos lados le llovieron amenazas de muerte Ese bien es que empezaron a salir llamadas Y a llegar llamadas a los lugares adecuados Porque si no a lo mejor Lidia hubiera quedado a medio camino en el mar Yo no sé dónde El día que se da, que se notifica que Lidia está desaparecida Una persona le habló a los medios Otra persona a la PGR y a la AFI y así O sea, nos empezamos a mover En menos de media hora El tema ya estaba en los medios de comunicación Cuando supimos de este proceso, de esta desaparición Surgieron todas estas redes invisibles que estamos ahí Con periodistas, con gente que sabe cómo poner la cosa en los medios ¿A quién mandarle la información? De una manera natural se empiezan a mover los hilos instantáneamente como fue ese viernes O sea, lo que hicimos fue armar un boletín Y luego ese comunicado lo metimos en nuestras propias listas Y se hizo una difusión básicamente a pie Y Lidia no sabemos dónde está Creemos que van a Puebla Cuando nos enteramos de que la habían secuestrado en Cancún y se la habían llevado a Puebla Esas horas fueron un infierno Espantosas La verdad es que fue un momento muy duro Muy duro Fue realmente una pesadilla Nunca te dije cómo me indigna ser una perseguida por la injusticia Jamás mi voz ha pronunciado esas palabras Cada vez que huyo de la muerte un poco de mi alegría se derrama en territorio ajeno Para nunca volver a mí Se deshoja mi vida Es cosa perdida Yo creía que era una cuestión de corrupción a nivel policiaco Y que algún amigo de Zúcar Curi había pagado para que le dieran un susto a Lidia Jamás me imaginé que era un planteamiento de Estado La verdad en este país ser congruente es más peligroso que lo que usted quiere Claro, bueno, mucho más peligroso que lo que usted decía Por supuesto Lo que hacemos en esta mesa El activismo, la defensoría Es la suplencia del Estado